Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. Nota 1. Los Esmeraldas de León están en las semifinales del torneo Grita México Apertura 2021 y enfrente tienen a los Tigres de la Universidad, un equipo que históricamente se ha complicado pero que León pudo dominar en su visita al volcán en este semestre. La serie se jugará el miércoles y el sábado con la vuelta en el Estadio Neucam, una serie que sin duda será de muchas emociones. Mientras que del otro lado, la semifinal enfrenta al Atlas que busca finalmente su ansiado título ante los Pumas de la Universidad, que han sorprendido a propios y extraños, eliminando a la América en cuartos de final. Sobre el partido que enfrentará León y Tigres, habló el delantero Santiago Ormeño, quien aseguró que no existe el miedo a los felinos del norte. Pues en lo personal no, a mí no me da miedo y creo que a ninguno de mis compañeros. Sabemos que es un gran equipo, lleno de figuras, pero como lo dije, nosotros también creo que tenemos un equipazazazo, va a ser una semifinal muy muy linda. También el técnico Ariel Holland platicó sobre el duelo de semifinales al terminar la eliminatoria ante el Puebla. Este, porque entiendo que es un premio para el equipo, para el equipo. Y cuanto más equipo seamos, más chances de seguir creciendo como tal y a su vez en los resultados vamos a tener. Y esto fortalece. Creo que esto lo comentamos en alguna otra oportunidad. Vamos a decir, el torneo largo nadie puede discutir que no es justo. Y el torneo corto nadie puede discutir que le entrega a la afición, al fútbol, un condimento de... No sé cómo definirlo para encontrar la palabra justa, pero cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hablábamos de que en un torneo de cataclíticas el último le puede ganar al primero. Y eso tiene un atractivo, que sea en la palabra, muy grande. Lógicamente cuando te toca perder y vos fuiste en el torneo regular más adelante que te ganó, vos te sentís mal y decís, bueno, es injusto. Pero eso ya para mí es el nuevo juicio de valor. Hago una descripción de la realidad. El torneo este nadie puede discutir que no es atractivo. En un duelo histórico, la selección de baloncesto de México venció a los Estados Unidos en la ciudad de Chihuahua. La gran figura fue Orlando Méndez, que colaboró con 27 puntos. Además, Fabián Jaimes, que fue líder de rebotes. México es líder del grupo D con la victoria, también ante Puerto Rico. El argentino Lionel Messi ganó su séptimo balón de oro, mientras que la ganadora del balón de oro femenil fue Alexia Putellas del FC Barcelona. El mejor delantero del año fue Robert Lewandowski, el mejor portero Gigi Donnarumma, y Pedri ganó el honor al mejor jugador de menos de 21 años. Pues ahí estuvo la información del fin de semana. Los invitamos a que sigan pendientes de todo lo que ocurre en esta liguilla y también que sigan todas las notas en el portal zonafranca.mx. Nos vemos el próximo martes.